Nosotras, todas las editoriales, hacemos nuestros libros a mano, así que todos los libros son de manera artesanal, encuadernamos, editamos, bueno, todo el proceso es totalmente a mano. En el catálogo incluimos poesía, poesía afrodescendiente, latinoamericana e indígena, que es Amauta y Yaguar, después hay otra editorial que surgió ahora hace muy poco tiempo, que se llama Casandra, después en la que yo integro charco, son libros objetos ilustrados con grabados originales, que es una técnica de reproducción gráfica, después está Industria Mínima, que es una editorial también que hace libros objetos visuales, Calos, que también es editorial artesanal, y creo que no me olvido de ninguna, así que de las que estamos acá, por lo menos. Contanos un poco cómo es, Diego, trabajar en este rubro de manera artesanal y en el contexto en el que estamos. En nuestro caso, al hacer los libros a mano y demás, tenemos como el costo de todo lo que es los materiales, pero después aplicamos mucho el oficio. Entonces, tal vez a comparación de otras editoriales, que desde lo industrial hay que tener como otros montos, nuestra escala es más pequeña y vamos como sorteando lo que es el contexto desde lo económico y demás. Después desde la producción, como mencionaba, es una escala pequeña, pero bueno, va creciendo como paso a paso. ¿Y en la cuestión de la sostenibilidad, digo, es redituable para ustedes? ¿Cómo es esa parte, digamos, de la actividad? Somos varias, o sea, ahora de las editoriales que te mencioné, somos varias, pero muchas tenemos algún otro trabajo, pero cobramos, vivimos de esto también, y hay editoriales que directamente es su trabajo particular, o sea, se vive, es redituable, ya tenemos varios años como en, digamos, en desarrollo, entonces eso es lo que hace que el proyecto sea sostenible. Pero hubo que pasar los primeros años para que en verdad empiece como, claro, tal cual, porque decimos, es algo que nos apasiona el hacer los libros de manera artesanal, publicar autores, autoras, y con materiales que sean bellos, que estén buenos y demás, pero también es un trabajo. ¿Qué tipo de autores trabajan con ustedes? En mi caso, por ejemplo, particular, son autores y autoras contemporáneos, se hace una selección, una curaduría de lo que es dentro del catálogo, siempre una persona que escriba y una persona que ilustre, por ejemplo. De Buenos Aires, hay de Uruguay, hay de, no sé, se publicó también en Alemania, hay distintos autores de varios lugares, no solamente, bueno, en mi caso particular, soy de Buenos Aires, pero del conurbano. Y no son solamente autores como locales, sino que se fue ampliando como el panorama, o del sur, de Argentina, o de Córdoba, bueno, bastante variado. ¿Qué ven de la feria? Lo que no paramos de decir es que nunca nos recibieron tan bien la calidez de la gente, la preocupación, el espacio, todo nos encanta, así que estamos encantadas. Así que bueno, si nos invitan, queremos volver.